Siéndole franco, debo decirle que estoy un poco nervioso. Quisiera confesarle algo. Ay, María Purísima, cuéntame tus secretos más oscuros. Se necesitan tres requisitos para ser sacerdote. Uno, está bautizado. Dos, están en condiciones de dar misa. Y tres, ser un hombre. ¿Seguro que no quieres una hostia? ¡Vamos a arder todos en el infierno! ¡No! ¡Me cago en Dios! Dios, rodos, géneros, varón y hembra. Génesis 1, 27. Pues la Biblia también dice que no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. ¡Jeremías 6, 6, 6! Siento gritarle antes. Y yo. Génesis 2, 25. Suscríbete.